Quiero dirigirme a todos ustedes y al gobernador para exigir que la ecozona sea una realidad y que no muera después de la gestión del gobernador actual. Es importantísimo para todo el comercio establecido que la ecozona continúe y que no vaya a quedar como una ocurrencia sexenal. Para nosotros es muy importante el día de hoy la constitución de este organismo que yo les pido que sea la defensa de la ecozona, la defensa del centro histórico de Cuernavaca y lograr realmente un centro histórico digno de todos los cuernavacenses, de todos los morelenses.